El modelo de negocio sostenible de ACCIONA se manifiesta de forma especial en la enorme capacidad de ACCIONA Energía por transformar los retos en oportunidades. Y ese mismo modelo nos ha llevado en 2014 a evitar la emisión de 16 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, tras haber comercializado 4.000 gigavatios de energía 100% limpia. Para conseguirlo, hemos invertido algo más de 60 millones de euros y reducido un 28% los costes de producción de energía asociados a cada generador fabricado. Pero esa apuesta sostenible también saca a la luz datos normalmente en la sombra, como los 1,6 millones de euros en inversión social en aquellas comunidades donde operan nuestros proyectos. Un año más, ponemos toda nuestra energía en conseguir un mundo mejor. ACCIONA. Pioneros en desarrollo y sostenibilidad.